¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en Little Nightmares 2 Antes de empezar el video quisiera agradecer a toda la gente que se ha suscrito al canal Muchísimas gracias Vamos a seguir jugando muchísimos más videitos Y de nuevo muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal Y también para todos los que han pasado a ver mis videitos Muchísimas gracias Gracias por sus comentarios Gracias por sus likes Y gracias por sus visitas Así que demos inicio a Little Nightmares No sé si tenga alguna... Supongo que sí o no Relación con el 1 Supongo que va a salir la niña del abrigo Uy Vale Al parecer Somos otro niño ¿no? Ok pues despertamos en un bosque Tenemos los mismos controles Creo que este niño salta bastante bien No tenemos lámpara A ver vamos a probar nuestros saltos Uh No sé qué es eso Y no me interesa Ok pues Espero que no nos aparezca nada Uy No ¿Por aquí? Ok Vale pues Supongo que por aquí no va a caber Nadie Para atacarnos Para atacarnos Mira un zapatito ¿Qué? ¿Qué? Onda ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? Ah No me gusta No me gusta No me gusta Ok Se va a romper Uy No sé si este aguanta más las caídas Porque yo suelo caerme Con bastante frecuencia No quiero pisar eso No sé qué es eso No quiero pisarlo De verdad no se me ventoja Han de ser trampas, ¿no? Sí, seguramente son trampas Vámonos Sí, hay un montón de trampas Aquí en el bosque ¿Puedo empujarte? ¿Puedo subirme? No llego Ah, no Te tengo que Deslizar Es que yo veo un montón de trampas Y De verdad que Da miedo Ok Vamos para acá abajo Corre, 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 corre Ok Pensé que se me venía encima Ok, entonces es por acá Por aquí Por aquí Ah, sí, mira Y Pues a brincar Agárrate Casi no llego No, no llego No No Ah, pero está aquí abajo Ok Entonces sí hay que lanzarse Y hay que agarrarse Su cara Me está diciendo En serio Acabamos de empezar Y ya me tiraste En serio O sea De verdad Lo siento Ah, que aquí hay una cuerda ¿Puedes agarrarle la cuerda? ¿Sí? ¿Será mucho? ¿Mucho pedir? Ah, no Ok Vale Lo siento Uh, ok Puedo saltar como En el primer Lo siento Cielos ¿Qué estamos comiendo? Es horror ¿Zapatos? ¿Y esto qué es? Uh Uh A ver Aunque sí Eh Ahí va Uh Bote por la cuerda No Pero igual Llevo De aquí Sí Ok Muy bien Nos están diciendo Que puede haber trampas Pero podemos evitarlas Uh Ahí hay otra Ok Espacio Es que yo no tengo Ahí hay algo O sea ¿Esto qué es? Nada Un palo O sea Hay trampas Y aquí Está muy cerrada Dos cerradas Qué miedo Ok Hay que tener cuidado Porque estas trampas Nos pueden Romper una pierna Dame eso ¿Puedo pegarle a alguien ¿Puedo pegarle a alguien Con esto ¿No? Ah no Vale Yo dije Ahorita Agarro a palos A quien se acerque ¿Puedo pegarle a alguien? Tenemos otro palito Mejor me subo Ok Si podemos agarrar A palos A alguien Ok Gracias Ok Eso no me lo esperaba Ok ¿Listo qué? ¿Avienta la pina? Voy a agarrar otra Y aventarla A este lado Vale Voy a agarrar otra De verdad ¿Cuántas trampas necesitan? ¿A quién quieren atrapar? Wow Gracias 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 Ok Combinado No te voy a sacar del troco Muy bien Uf Tengo que saltar ¿Eh? Cielos ¿Una, dos? ¡Uh! ¿Qué? No me agarré Vale Listo Una casa Deberíamos entrar Yo creo que no ¿No? Ay, sí ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrar esto que está aquí? No Yo quiero mi palo Está bueno Para agarrar a palazos a quien se me acercara Mmm Uy Hay alguien ahí ¿Puedo abrir la puerta? Pobre No le puedo abrir la puerta Cielos Cielos Mmm Vale, si la cafetera está caliente Eso no me da buena espina ¿Qué quiere decir que hay alguien? Pero pues al menos debajo ¿No? De todo Vamos por acá Vale Vale Despacito ¿Puedo abrir el refri? Sí Vale Vale, puedo trepar Y no llego a ningún lado Paralo Solo puedo trepar Yo tengo lámpara Ok Cielos Hola ¿Eh? ¡Gracias! ¿En serio? Yo dije, bueno, ya tengo un arma ¿Cómo paso por allá? Oye Amigo Supongo que es mi amigo Genial Bien Ahí voy Está todo muy tranquilo, eso no da buena espina Déjalo, porque si no se va a espantar Entra con el machete No te espantes, yo vine a salvarte Hola, se parece al niño que éramos Psss Pero imposible porque nos comieron Más bien, nos comimos Nosotros Ya en vez de hacer equipos se fue corriendo Ahí está Oye, si yo me llevo el machete Ya subió Aguas Pues no creo que lo pueda subir No, creo que no lo puedo subir Oye, ven No, no, no ¿Dónde fui? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo ni nada, ok, a ver te ayudo, ¿te ayudo? ¿Qué pasa? Pues sí, te ayudo, ¿no? Ajá, sí, pobre de estar súper espantado Después yo veo que no me tiene confianza Subimos ¿Vienes conmigo? ¿Se va a subir? Ah, sí Oye, ¿tienes una lámpara? Oh, creo que ella confía en mí Vale Ya somos dos A ver, empuja Ayúdame Vale, me gusta que yo voy a acompañar Lo que no sé es dónde estamos Ahí hay una llave Vale ¿Por qué hay gente cuidada? Ok, ¿cómo lo bajamos? Ah, ok, gracias ¿Y qué, me voy sola? Ah Voy a regresarme por aquí Ok ¿Por qué tengo que ir sola? Ay, no Voy a llorar Voy a gritar Voy a hacer todo Voy a gritar Voy a llorar Voy a llorar ¿De verdad? Te juro que creí que me Iba a hacer algo Es que ya se me bajó Más rápido Ah, bueno ¿Qué lo haces? No Los dos Juntos ¿Quién me tengo que subir? Uh Ok, funciona ¿Y ahora qué? Que nos regresamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vale Vamos a bajarnos Sin caerse Aquí tenemos Aquí tenemos la llave Aquí tenemos la llave Aquí tenemos la llave Hola Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno ¿Has te ha ido? ¿Has te ha ido? Sube ¿Puedes brincar? ¿Puedes brincar? ¿Puedes brincar? ¿Puedes brincar? Ah, sí Vale Estoy en música Ok Ok Oh, cielos Ahora, espera Sigue ¿Puedes brincar? ¿Nos verá? ¿Nos verá? ¿Nos verá? ¿Nos verá? ¿Nos verá? Específico, específico Ok Específico Cuidado ¿Nos verá? 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 ¡Gracias! ¿Dónde está esto? ¡Equí! ¡Equí! ¡Escondete, escondete, escondete, escondete! ¡Qué mendigo disparando! ¡Vamos! ¿Por acá? No. ¿Pero te muevas? Vale, vamos a correr, ¿eh? Vale, corre. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Pero qué? Ok, despacito. No creo que pueda dispararnos desde acá. Lo bueno es que está esperando más de este lado. No alcanzo, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! ¡Ah! Ok. Una. Dos. Tres. 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 ¡No! ¡No me voy a disparar! ¡No! ¡No me voy a disparar! ¡No me voy a disparar! ¡No! ¡No me voy a disparar! ¡No me voy a disparar! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, no, no.